Pero de hoy estamos teniendo ciertas dificultades a la hora de grabar Y es que van 19 problemas con el tema del audio No me digas por qué, porque no me lo explico Así que por eso he decidido ponerme en, como llaman en italiano Impostazione di video Es decir, en posición, en grabación, en modo, en captura, en como lo quieras llamar De directo, para hablar de MotoGP Carreras de MotoGP, porque hoy es viernes de MotoGP en Portimao FP1 Ya ha sucedido, venía yo a hablar de esto Llevo tanto tiempo grabando el video que casi ya ha sido la FP4 de mañana, joder Así que voy a intentar calmarme un poquito la rabia que me tengo ahora mismo Pero no sin antes recordarte que ayer subimos un videazo con esta mala bestia que tienes ahí detrás Así que si no te lo quieres perder, muy importante que vayas ahí arriba Le eches un vistacito puesto que, como estábamos diciendo Ayer fue el primer día que empezaron a funcionar las cosas con el cambio de neumáticos Rodando en Jerez, aunque podí, no, así que Vamos a echarle esa gasolina que nos hace falta esta serie, ¿no? Con cariño, con amor, dedicado Así que ya sabes que te dejo el video por ahí arriba para que vayas y le eches un vistacito Si quieres verlo Y tú y yo vamos a seguir hablando aquí de un FP1 En el cual, tengo que decir las cosas claras y el chocolate espeso Está claro que para MotoGP muchos pueden pensar que no importa ya Porque tenemos campeón del mundo de MotoGP 2021 Fabio Cuartararo, merecidísimo campeón Sin embargo, no nos olvidemos de que tenemos un fin de semana importante Sobre todo y especialmente de cara a Moto3 Donde nuestro queridísimo Pedro Acosta, con el que estuvimos hablando hace poco Y lo subimos en un video maravilloso Que también te dejaré por aquí arriba Si no se me olvida y si no, pues te lo dejo en el canal para que vayas y le eches un vistacito Está jugando ni más ni menos que el título del Mundial de Moto3 en su primer año en la categoría Algo que tiene en su mano conseguir y esperemos que consiga, como hemos dicho No solo esperemos que lo consiga, sino que además esperemos disfrutarlo juntos en directo En ese sitio donde estuvimos hablando con Pedro ¿De dónde no se puede decir? Si no sabes de qué te estoy hablando, pues ya sabes que es el sitio donde hago los streamings Que si no te has enterado, pues no te preocupes Yo te lo cuento por Instagram Si no me sigues, soy Aion Fernando También te dejo el link en la descripción de este vídeo Y en el primer comentario fijado para que me puedas seguir en Instagram Y así cuando vaya a hacer ese directo en la carrera O incluso en las QP o en las FPS Pues porque no te enteres y digas Ah, coño, pues yo también voy a ver lo que quiero ver Qué tal va Pedro o lo que sea, ¿no? A lo mejor te interesa MotoGP A mí me interesa, por ejemplo Aunque no haya nada en juego a nivel de título Pero evidentemente todavía hay muchos títulos que están en juego Como el Rookie del Año y un montón de etcétera más Sin embargo, también teníamos en juego la posición final Que podría alcanzar un Mar Marquez El cual no voy a hablar en este vídeo Voy a dejarlo para el próximo, que es muy importante Así que si no te lo quieres perder, puedes suscribirte Con ese botón rojo más rápido Ahí el botón de Subscribe y activa la campanita Para que te llegue la notificación esta noche Cuando hablemos de lo que se está rumoreando sobre Mar Marquez Puesto que parece que, como ya avisé en uno de los últimos vídeos Esa contusión cerebral leve No es tan leve Y no se sabe si es contusión cerebral O conmoción cerebral U otra cosa peor Incluso, algunos hablan incluso de que es una mentira El tema de la cabeza y el problema vuelve a estar en el brazo Otros hablan Pilotos del Mundial, estoy hablando de él Están diciendo que parece ser que no estarán bien Valencia Mar Marquez Otros que le conocen bien, no voy a dar nombres todavía Dicen claramente Si Mar Marquez no está aquí, créeme Que pequeño no ha sido el zambombazo que se ha llevado Bueno, la cosa pinta con que hay mucha mentira otra vez detrás de todo esto Parece que no aprendemos Y Tito Airogan está aquí para desmantelar mentiras de MotoGP Así que te lo voy a contar en el próximo vídeo Si no te lo quieres perder, sabes, suscríbete Porque se viene vídeo importante Que le daremos un poco más de seriedad En este vamos a disfrutar de lo que hemos tenido hoy en la FP1 Donde nos hemos encontrado un Fabio Cuartararo Que como esperábamos, no es campeón del mundo por casualidad Viene aquí y lo demuestra Encima se quita la presión porque ya es campeón Pues ¿qué hace? Que es el único que ha podido con la innomable bestia del whole shot sagrado Que son las Ducati, ¿no? Porque como decíamos, Fabio Cuartararo se ha hecho el tiempo más rápido Y siendo el único capaz de superar a esas dos Ducati oficiales Que van como un rayo Especialmente en una pista en la que hay rectas tan importantes como esta Sin embargo, además, Fabio Cuartararo demuestra otra vez la gran forma física Por el contraste que genera lo que sucede en Yamaha ¿Y qué sucede en Yamaha? Pues que mientras Fabio Cuartararo está el primero Un compañero subido de marca está el último ¿Qué mierda es esto? Con perdón Y por desgracia encima es Valentino Rossi Algo que ya se ha convertido un poco en norma durante la temporada Y encima cada vez parece que haya ido a más Y es que además Hay formas y formas de quedar el último Y la de Valentino Rossi está siendo de las feas De las malas De las que no nos gusta ver ¿Por qué? Bueno, muy sencillo Porque mientras que entre el primero y el penúltimo Hay 1,4 segundos de diferencia Y entre todos los pilotos Solo tres Hay una décima de diferencia Y en uno, que es Alex Rims Que está a cuarto Porque los tres primeros están en otro planeta Está a dos décimas de diferencia Del siguiente piloto Valentino Rossi está a más de cuatro décimas Del penúltimo piloto Estando a casi dos segundos del último Mientras que, como decíamos El penúltimo está a 1,4 Realmente es una situación Que no nos gusta Porque está último Pero muy último Además, para que nos entendamos Mientras que todos los demás De la partida Están mucho más cohesionados Y van un poco más en la misma dirección de tiempos Y son rápidos Hay muchos que se separan Por poquísimas milésimas No es como nos gustaría ver Despedir a Valentino Rossi Esperemos que le meta un pequeño hiperturgo más A ver si con esto Pues conseguimos Que se despida De una forma más maravillosa Sin embargo Sin embargo, como estábamos diciendo El piloto sorpresa O lo sorprendente Lo interesante Lo espectacular Pues un poco off topic Pero nos lo ha traído Alex Rins No por su cuarto puesto Que también está muy bien Sino porque le han colocado Una nueva cámara Que la lente estaba inserida Dentro del propio mono de cuero Esa lente inserida En el mono de cuero Parecía al principio Que podía ser de 180 grados Porque entre otras cosas Para el que no lo sepa Las cámaras de 360 Suelen ser dos lentes 180 Que se unen por un software Muy potente Que realmente es capaz de coser la imagen Y con ello genera una imagen 360 Bastante brutal Sin embargo Parecía que no Por las imágenes que nos han mostrado Donde se veía pilotar a Alex Rins Que parecía que era yo Todo hay que decirlo Está muy chula esa cámara Pero no tanto como la de Wheel of Racing En esa BMW Llevada por el Menda Lerenda Con o Conenda Pero Si te lo quieres perder Tú sabrás Ya sabes que lo tienes por ahí arriba Y en el canal El vídeo donde vas a ver Cómo se ve ahí pilotando a muerte Por abromas La cámara de Alex Rins Está súper chula Aunque no parece que sea 180 grados Porque la lente Lo que es la lente No se movía en la dirección que quería Siempre acompañando el movimiento de Alex Rins Lo cual era interesantísimo Lo que pasa es que la cámara Era de súper full calidad Muy buena la calidad Y esto hacía que se viera todo Con una nitidez increíble Y que permitiera disfrutar muchísimo esa cámara Tanto porque se veía el dashboard perfectamente Los movimientos de Alex Rins Dentro de la moto Cómo sacaba el cuerpo Cómo llegaba las frenadas Cómo levantaba la cabeza Cuando llegaba el momento de frenar Cómo sacaba la rodilla Para poder meter el cuerpo Y la moto dentro de la curva Pero sobre todo Lo más espectacular Era ver todos los botones Y entre ellos La palanca Del freno trasero En la mano De pulgar Freno de pulgar El cual utiliza constantemente Pero no para frenar la moto Sino para evitar El evitar el wheelie Y además Para que la moto No subire dentro de la curva Y volver a meterla para dentro Y cómo constantemente Lo está utilizando Es un auténtico espectáculo Lástima que no sé Si lleva el hold shot En esta carrera o no Porque ya sabemos Que el de Suzuki Parece que es el que peor funciona Tanto es así Que incluso lo han llegado a desmontar En varias ocasiones Así que no sé Si no lo lleva aquí o qué Pero me gustaría Haberle visto En el momento de la recta Donde lo mete Y me escondo Dentro de la esta Es algo que probablemente Poco a poco Iremos viendo Muchos más pilotos Y acabaremos viéndoles Enseguida Cómo meten el hold shot Porque es un auténtico espectáculo Ver esta cámara Así que Esperemos que nos traigan Muchas imágenes más Durante este fin de semana Con esa cámara Sobre todo en las carreras Que ya me muero de ganas de verlo Porque va a ser espectacular Si no te lo quieres perder tú tampoco Todo esto lo vamos a ver aquí juntos Tú y yo En este canal Si te suscribes con ese botón Me crees por aquí Activa la campanita Para que te den todas las notificaciones Y recuerda que te dejo El vidiazo De esta mala bestia en Jerez Donde por primera vez Empezamos a disfrutar Y fue muy importante Para que lo disfrutes Y tú y yo Nos vemos en el próximo vídeo Dando más caña Un abrazo, brother